Hola chicos Bienvenidos a este nuevo juego retro llamado Super Duny en Super Pablo Gameplay What? Esta es una aventura con un nuevo personaje de Nintendo Yo soy un juego, es una serie Era una serie de los ochentas Y se acabó en el juego, pero es muy divertido Espero que les guste chicos Dale like y apoyen a Super Pablo Ok, me voy a cambiar este monito Quiero Ya, ahora si Vámonos Bueno, estoy probando botones chicos Coge esa, ese ¿Qué? Te convertiste en niña Coge ese brebaje Allí adelante Allá Entra por esa puerta ¿Y cómo ataco? ¿Cómo rayos ataco? Ahí está el cráneo, cuidado ¿Y cómo rayos ataco? Cuidado botones Mira chicos, aquí está el cráneo No sabemos quién es el cráneo Oh, conocimiento O sea, si lo atacaban Yo golpeaba Listo Oye, ¿Esto era una serie de niños? Sí, era una serie de niños Cuando tu papá tenía Bien, descubriste ¿Qué pedo? ¿Qué carajo? ¿Dónde estás? No sé, ahí estoy Se me perdió A mirar acá Se disfrazó de niña Salta, salta cuando subes Espera Espera Es que ¿Qué voy a coger esa poción? Ya Salta Chicos, es la primera vez que jugamos esto Así que Mientras que nos volvemos expertos Entonces Ténganos paciencia ¿Con cuál? Mientras tanto dale like ¿Con cuál? Y diviértete con Super Pablo Inicia el juego Oye, ¿y dónde salen los rayos? ¿De dónde salen los rayos? ¿De la mano? Mira, ¿cómo es allá? ¿Cómo la...? ¿Cómo caer? Bueno, yo me voy con Super Daniel Chao Chao, niña Rara No te conozco A ver Ahí está el escudo esqueleto ¿Será que lo puedo cobrar? Mira, ahí está Super Daniel Esa es una aventura de misterio De suspenso Ahí hay un traje No, pero ¿por qué te devuelve? Ah, pues porque me cambia de personaje Ah, ok Entonces sigue con tu personaje de superhéroe Y avanza ¿Qué juego tan misterioso, chicos? ¿Cómo rayos cojo la tonta llave? No puedo cogerla ni con una flecha de abajo Ok Está muy complejo este juego, chicos ¿Sabes qué? Yo voy a montar a la mona ¿O será que era por acá? ¿Qué? ¿Ira por acá? No, como que hay una espada Ay, no ¿Qué pasó? ¿Por qué no me puedo cambiar la hora de Puerto México? No, tú ¿чикo? No, tú